El colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe El colegio se encuentra ubicado actualmente en el cercado de Lima, en la cuadra 12 de la avenida Alfonso Ugarte y fue fundada en el año de 1840 y al principio empezó a funcionar al frente del parque universitario, en el actual edificio Alzamora Valdés. A partir del año 1909, el primer colegio nacional del Perú se traslada a este local del centro de Lima, que es el que vemos en el video, el cual fue diseñado por el arquitecto Máximo Doyle, arquitecto de la Casa de Correos, y la concluyó Rafael Marquina y Bueno, arquitecto guadalupano. El diseño de este colegio, el que observamos en imágenes, tiene un estilo neoclásico y un diseño en general, modelo francés, con cinco patios. Patio de honor, patio de recreación y tres patios de aulas, así como el auditorio y la capilla. El primer colegio nacional del Perú, abrigó a numerosas figuras de la política, ciencia, artes, deporte y por supuesto héroes nacionales. Grandes maestros se encargaron de mantener encendida la llama de patriotismo, justicia y cumplimiento del deber, desde los tiempos en que al colegio accedían sólo los mejores alumnos de Lima y provincias. En 1959 por decreto ministerial, el colegio guadalupano recibió el título de primer colegio nacional del Perú, en virtud de su antigüedad y su gran trayectoria. Firmó el decreto el doctor Jorge Basadre, ex guadalupano y ministro de educación de la época. Son innumerables las figuras que egresaron de esta casa de estudio, por lo que sólo mencionaremos a algunos como los expresidentes, Manuel Pardo Iravalle, Manuel Candamo Iriarte, Oscar R. Benavides. Y héroes nacionales como, José Gálvez, Quiñones, Leóncio Prado, Melitón Carvajal, Enrique Palacios. Y otras figuras como, Abraham Valdelomar, Tamiel Alcides Carvión, Enrique López Albújar, Felipe Pinglo Alba, Jorge Basadre, Julio C. Tello, Luis Bedoya Reyes, Santiago Antúnez de Maiolo, entre muchísimas importantes figuras de nuestro país.